¿Alguna vez hubo romanos en América? Bueno, ¿qué tal si te dijera que técnicamente es posible que los romanos efectivamente podrían haber estado en el nuevo continente? Podrías decir al principio que esto es completamente imposible, pero escúchame, porque creo que estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. Podría estar hablando de un tipo de romano diferente al que estás imaginando, ¿verdad? Ahora, ¿entonces de qué diablos estoy hablando? Bueno, cuando digo que los romanos en realidad podrían haber estado en el nuevo continente, probablemente estás pensando en los romanos del primer y segundo siglo de M.D.C., cuando el imperio romano estaba en su apogeo. Seguramente estás pensando en romanos vistiendo la famosa armadura de batalla segmentada, la lorica segmentata, viajando a través del océano en sus trirremes. Entonces tendríamos la fascinante imagen en nuestras mentes de los romanos en su brillante armadura, desembarcando en el nuevo mundo e interactuando con los locales allí, tal vez incluso intercambiando objetos. Después de todo, se encontraron algunos objetos extraños en las Américas, como esta cabeza aquí, descubierta en 1933 y enterrada por los aztecas en 1510. La mano estuvo allí sin ser perturbada durante más de 400 años y muestra algunas características estilísticas romanas bastante notables, como eran comunes alrededor del año 200 d.C. ¿O qué tal el tesoro de monedas romanas que datan de los años 230 d.C. que se encontraron en 1963 en el río Ohio en los Estados Unidos? Bueno, esto es ciertamente asombroso, pero debemos tener cuidado aquí. La cabeza es de hecho súper fascinante y podría ser un auténtico artefacto romano de principios del 200, o finales del 100 d.C. Pero un solo artículo apenas prueba el contacto con los romanos. Entonces, debería haber muchos más artículos romanos encontrados en asentamientos nativos americanos por todas partes. Pero no hay más, y otros se han demostrado que son falsos, como esta supuesta espada romana aquí. En el caso de las monedas, sí, se descubrió que eran monedas romanas reales. Pero eso no significa que los romanos realmente llegaron a América del Norte y llegaron hasta el río Ohio. En realidad, muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial trajeron monedas romanas de Europa y específicamente de Italia, y muchas de estas monedas se perdieron en todo Estados Unidos. Pero está bien, supongamos que la cabeza es auténtica porque esa sí es realmente fascinante. ¿Eso demuestra que los romanos realmente interactuaron con las civilizaciones pre-aztecas de Mesoamérica? Después de todo, sabemos que los romanos realmente establecieron un asentamiento en las Islas Canarias. Entonces, ¿por qué no deberían viajar más al oeste? El problema aquí es doble. Primero, los barcos romanos realmente no estaban equipados ni diseñados para viajes tan largos a través del Océano Atlántico. Es extremadamente improbable que navegaran deliberadamente hacia el oeste porque no sospechaban que existiera algo allí, y sus barcos estaban tan mal adaptados para viajes tan largos que esta habría sido una misión suicida. Ahora, ¿es posible, sin embargo, que una trirreme romana se desviara de su curso y las corrientes del Atlántico Norte arrastraran la trirreme hacia el oeste, hacia las islas del Caribe y luego a la península de Yucatán? Después de todo, podemos ver aquí que las corrientes del Atlántico Norte realmente permitirían que algo así sucediera. Un barco romano podría haber embarcado desde las Islas Canarias y podría haber sido llevado a Mesoamérica. Sin embargo, no olvidemos que este viaje habría sido tan largo que los pobres romanos probablemente no habrían sobrevivido, y lo más probable es que este habría sido un viaje muy involuntario. Si se hubieran desviado de su curso, es el resultado más probable que no habrían sobrevivido al viaje muy largo, ya que se habrían quedado sin comida y agua a más tardar después de probablemente ni siquiera llegar a la mitad del camino hacia las Américas. Recuerda que no necesitaban tanta comida y agua, ya que el Mediterráneo, donde usualmente navegaban, incluso las Islas Canarias, en ningún momento están a más de unos cientos de kilómetros de distancia del continente. Los romanos eran excelentes navegando el Mare Nostrum, el Mediterráneo, pero el Atlántico era simplemente mucho más grande, y es súper improbable que los romanos vivos realmente llegaran a las Américas. Y si lo hicieron, esto debe haber sido algo único, y probablemente entonces nunca habrían podido regresar. Pero esto ahora es por supuesto pura especulación, rozando el reino de la fantasía. Por supuesto, pero es divertido pensarlo. Y en realidad no podemos desmentir al 100% que algo así podría haber ocurrido. Y claro, uno de esos romanos podría haber traído consigo esta cabeza, que luego fue conservada por los pre-aztecas durante más de mil años, hasta ser enterrada en 1510, y luego redescubierta en 1933. Sería bastante insano si fuera cierto. Sin embargo, es más probable que las civilizaciones pre-aztecas lo hayan encontrado en un naufragio romano que habría sido llevado allí por las corrientes oceánicas sin romanos, o solo con romanos muertos a bordo. Entonces, ¿es esto a lo que me refería todo el tiempo cuando dije que los romanos realmente podrían haber estado en América? Curiosamente, no, no me refería a eso. Estaba hablando de algo más. Realmente debería trabajar en la longitud de mis introducciones, porque en realidad quería hacer un punto completamente diferente que demuestra que los romanos realmente podrían haber estado en América. Pero para eso, tenemos que pensar en lo que realmente significa romanos. ¿De qué tipo de romano estaba hablando en realidad? Bueno, ciertamente sabes que el imperio romano no terminó en el 476 d.C. El imperio romano occidental, sí, ese sí cayó. Aunque el año 476 d.C. es muy discutido. Y yo diría que los años 540 probablemente sean una fecha más precisa para la caída del imperio romano occidental. Pero de todos modos, estoy yendo nuevamente por las ramas, por el amor de Dios, así que volvamos al punto. Por supuesto, estaba hablando del imperio romano oriental. Y ese cayó mucho después que el imperio romano occidental. Es decir, duró hasta 1453 d.C. cuando cayó la ciudad de Constantinopla, la capital del imperio romano oriental. ¿Y qué pasó poco después de 1453? Eso es correcto. Colón desembarcó en las Islas del Caribe en 1492. Los habitantes de Constantinopla en 1453 se veían a sí mismos como los últimos romanos. Nunca se vieron a sí mismos como bizantinos. Y solo hay 39 años entre la caída final de Constantinopla, que también se llama a veces la Nueva Roma, Nova Roma, y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Hay solo 39 años entre ambos eventos. Ahora podrías decir, pero Colón en realidad no llegó a la América continental en sí. Eso es correcto. Unos años más tarde, y especialmente a principios de 1500, cada vez más marineros británicos, portugueses o españoles, comenzaron a llegar en masa a los verdaderos continentes de América del Sur o América del Norte. En 1513 Ponce de León desembarcó en la actual Florida, posiblemente no muy lejos de la ciudad, que en sí misma es la ciudad continuamente habitada más antigua de los Estados Unidos, que data de 1565. Pero, ¿desaparecieron los últimos romanos con la caída de Constantinopla? No, porque el último estado remanente del Imperio Romano de Oriente fue la última parte restante del despotado de Epiro y el último, Baluarte Boniza, que técnicamente es el último Baluarte Romano superviviente, cayó tan tarde como en 1479. Ahora piensa en esto. Solo hay 13 años entre la caída de Boniza y los viajes de Colón, y solo 21 años entre la caída de ese último Baluarte Romano y el desembarco en Sudamérica. Decenas de barcos llegaron a las Américas a principios de 1500 y ese número aumentó aún más en la década de 1510. Pero incluso la década de 1510 está a solo unas tres décadas de la caída de Boniza, donde técnicamente vivieron los últimos romanos. ¿No podría haber sido entonces que uno u otro que vivía en algunos de los estados de la Roma Oriental supervivientes podría haberse embarcado en uno de estos barcos? Imaginemos, por ejemplo, a un niño de 10 años viviendo en Venecia, sobreviviendo a la caída de 1479. Esta persona entonces tendría 44 años cuando Ponce de León desembarcó cerca de San Agustín, en Florida, en 1513. Podemos entonces decir con certeza que al menos uno o el otro llamado Romano podría haber estado a bordo de uno de esos docenas de barcos que para ese momento ya habrían comenzado a llegar al Nuevo Mundo. Personalmente, ese pensamiento me fascina. A veces olvidamos cuán poco tiempo hubo realmente entre la caída del Imperio Romano de Oriente y el descubrimiento del Nuevo Mundo. Así que eso es de lo que estaba hablando. Los Romanos, Romayoi, como se llamaban a sí mismos los últimos romanos del Este, por lo tanto, realmente podrían haber estado en América. Técnicamente, el tiempo permitiría que esto hubiera sucedido. Un pensamiento maravilloso para mí al menos, conectando el Nuevo Mundo a América con el Viejo Mundo, con la misma Roma. Espero, queridos amigos de la historia romana tardía, que hayan encontrado ese pensamiento tan asombroso como yo. Me gustaría hacer un gran reconocimiento a mi Patreon y amigo Cesar Cheese, quien me dio la excelente idea para este video. Y si te gustan mis videos, por favor, apóyame a través de Patreon o mediante una membresía de YouTube. Personalmente, estaría súper agradecido y me gusta pensar que Majorian también lo estaría. Por favor, dale me gusta y suscríbete para no perderte ningún video futuro sobre la última era del Imperio Romano. Y por supuesto, me gustaría agradecer a cada uno de los que están apoyando a Majorianus de cualquier forma, ya sea a través de Patreon, la membresía de YouTube o mediante una donación por PayPal. Muchas gracias, amigos, por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia del último Imperio Romano. Y si quieres aprender más sobre Constantinopla, la nueva Roma, Nova Roma, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre los últimos estados romanos supervivientes, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Benevalete.